¿Qué hicimos de este feriado y cómo seguimos puliendo la planificación estratégica del 2022? Eso te invito a conocer, así que acompáñame. Negocios en Digital 815. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, de aquellos profesionales y empresas que buscan darse paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, ya sea feriado, a pesar de que este fin de esta semana fue un feriado larguísimo acá en el Ecuador. Lunes, martes y miércoles de feriado nosotros estuvimos trabajando y dando lo mejor, obviamente bajando un poco las revoluciones para compartir también con la familia. Bueno, y hoy estamos un viernes más, viernes 4 de noviembre del 2021. Espero que, pues a pesar de que sea esta semana tan cortita, la aprovechen al máximo. Y les cuento que estas semanas han sido, digamos, el trabajar las raíces. Hemos, desde la semana anterior, estamos trabajando en nuestra planificación estratégica que todas las empresas deberían hacer. Yo en algún momento, hace muchos, muchos, muchos años atrás, yo decía, wow, quiero estar en esa posición de tener el tiempo de planificar. Y les cuento que antes no lo hacía. Y esto es súper, súper vital. El detenerse a quitarse el corre, corre. De hecho, por eso sí les comenté que nosotros estábamos de buena manera despidiendo de buena forma a algunos de nuestros clientes para enfocarnos en este nuevo proceso. Y que, pues, para que las cosas salgan bien, tienes que hacer una buena planificación. Así que, bueno, hemos estado trabajando durísimo en estas bases, en las raíces, determinando bien cuál va a ser nuestra posición en el mercado. Obviamente, haciendo un análisis de la competencia, viendo qué hay. Y determinando, hemos definido ya cuáles van a ser las estrategias para diferenciarnos de la competencia, como las estrategias de enfoque y de especialización, que en algún momento ya les he hablado en el podcast. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa los enlaces. Así que, puliendo bien a nuestro público objetivo, este tema de pensar, pensar, pensar. ¿Sabían que al cerebro no le gusta pensar? Porque obviamente gasta mucha más energía. Normalmente nos gusta estar en cosas operativas. Pero cuando le dedicamos realmente tiempo a nuestra estrategia, a pensar y ejecutar de manera inteligente, pues, las cosas se van a dar, ¿no? Esto, por un lado. Bueno, por otro, no hemos hecho ninguna entrevista del podcast, lastimosamente. Y, pues, hemos aprovechado, les cuento que ya he montado una parte del ambiente navideño que hacemos en mi casa con mi familia. Esto, pues, me disfruto mucho. Hemos hecho unos lacitos compartiendo con la familia, comprando ahí unos dulcecitos mientras armamos el árbol. Y hoy le estoy decorando diferente. Así que realmente muy, muy feliz. Y también para visitar a algunos familiares. Esto es lo que hemos hecho. No les quiero aburrir con más cosas. Y, pues, es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuevamente a descansar este fin de semana. A pesar que ya, después de un largo descanso, wow. Sí hay que trabajar también, ¿no? Bueno, hasta aquí las aventuras. Espero que les haya gustado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el monómetro de video, en YouTube. Ya saben, si quieren contactarnos, me habrán dicho, algunas personas ya me han dicho, el kateman.com es las mentorías, que es nuestro CTA principal ahora. Ah, está sufriendo algunos cambios. Así que por ahí, si le ven algo medio raro, recuerden que estamos justamente reformulando todas nuestras propuestas. Así que, pues, bueno, con esto les dejo. Que descansen, que compartan. Y nos vemos y nos escuchamos con toda la energía la próxima semana. Chau, chau.